Pueblo saboreño por realmente ser un ejemplo, no solamente aquí en este país, pero para la región en una elección transparente y confiable. Quiero felicitar a TSE, también todas las personas que estaban en las mesas de votación, los JTVs, también todas las personas de seguridad, la policía, los militares, por toda su labor para proteger y fortalecer su democracia. Recién llamé para felicitar a Najib Bukele y de parte de los Estados Unidos, quiero enfatizar nuestro plan de trabajar con quien sea presidente, con Najib, con quien, y de ayudar a todo su equipo en la transición entre el gobierno actual y el nuevo gobierno. Tiene el compromiso de los Estados Unidos que vamos a trabajar con el nuevo equipo para la transición, para fortalecer nuestras relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador, y seguir fortaleciendo todos sus proyectos para mejorar la seguridad, crecer la economía y fortalecer sus instituciones. Pero creo que hoy es un buen ejemplo en su fiesta cívica, hoy en El Salvador, que los salvadoreños han hablado, y el pueblo ha decidido de una forma sin violencia, transparencia y también con un voto confiable. So, felicidades a todo el pueblo salvadoreño en su elección. La primera pregunta es...